Un año más de la celebración del Día de la Libertad de Expresión se cumple, de ahí que Miguel Alonso, gobernador de Zacatecas, invitó a los medios de comunicación a un pequeño convivio para festejar la labor que diariamente hacen los periodistas y comunicadores. Con total convicción que tenemos un extraordinario equipo de periodistas en la entidad y que hay una entreveración generacional muy importante en el periodismo zacatecano. Lo mismo vemos a personalidades con una trayectoria muy amplia en el ámbito del periodismo, de la comunicación y también a jóvenes valores que a lo largo también de distintos tiempos han ido encontrando y hemos ido encontrando una importante oportunidad de servirle a nuestro Estado, a nuestra sociedad, a través de comunicar y comunicar de manera profesional, de manera objetiva y con clara conciencia de que lo más importante es que le vaya bien a la entidad, más allá de otro tipo de intenciones que siempre habrá en la política, que siempre habrá en un medio nada fácil, en un medio nada sencillo. Creo que a lo que todos coincidimos y no me cabe la menor duda es que queremos que le vaya bien a la entidad, a Zacatecas, porque yéndole bien a Zacatecas pues ya le va bien a cada uno en el individual, a cada una de las empresas que ustedes forman parte, porque le va bien al gobierno, porque le va bien a todos. Es una muy buena coyuntura y así la siento, para seguir construyendo una etapa cada vez más fortalecida de la entidad. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.